¿Qué pasa con el barrio Bellavista? Este barrio bastante novedoso en comparación a los antiguos. Este se fundó aproximadamente a finales de los años 1980 y que hoy está conformado, como decíamos, por 345 familias. Dentro de este barrio también está el gran problema histórico, el agua. El agua en un 60% es un dolor de cabeza para cada uno de los habitantes quienes no cuentan con puntillo o con agua privada. Este es bastante delicado porque es uno de los barrios que mayormente sufre cuando hay problemas en el suministro del agua de la botina. No obstante, cuenta con la escuela Teresa La Parra, como ustedes pueden ver, en precarias condiciones en la parte externa para lo que va a ser el año escolar 2021-2022. Y nos han dicho algunos voceros que, bueno, parte de la infraestructura también viene presentando serios problemas. Es una escuela estadal y que también sufre, como decíamos anteriormente, cuando los niños vienen a esta escuela. Es una situación difícil porque estos niños tienen que pasar prácticamente que por una quebrada que se hace con los fuertes aguaceros. Es parte de la información, reporto para todos ustedes en la cámara de Anthony Márquez, José Leónel Gutiérrez desde El Nula.